Iniciamos Reto Contable con el Colegio de Contadores Públicos del Estado de Tabasco, AC y la conducción del Contador Público Certificado Javier Rodríguez Izquierdo. ¡Bienvenidos! Bienvenidos a un programa más de Reto Contable, un programa del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Tabasco a través de Sintonía UTAP. Agradecemos el apoyo brindado para la realización de este programa a la Universidad Tecnológica de Tabasco. Hoy tenemos el gusto de recibir al delegado de la de Policom y la subdelegada en este programa donde vamos a hablar de dos temas de mucha importancia, servicios sustantivos y CERAC. ¿Por qué son importantes? Porque son los que realmente maneja el contribuyente en una forma más frecuente y que de una u otra manera la explicación de estos servicios ayuda al contribuyente a ubicar el tipo de servicio que pueda recibir. Bienvenido delegado licenciado Jaime Echeverría. Un placer estar con ustedes contadores y con precisamente poder hacer uso de este espacio que la Universidad Tecnológica y el Colegio de Contadores nos brindan en beneficio de las personas contribuyentes que nos escuchan y del público en general. Licenciado. Muchas gracias contador, gracias por el espacio de nueva cuenta que nos brindan, igual a la Universidad que nos brinda también este espacio y estamos aquí para ofrecer o vender un poquito más de lo que es Prodecon y sus servicios. Ya hemos tenido varias pláticas de la Prodecon donde nos han comentado qué es la Prodecon, cuál es su función, los tipos de servicios que ofrece. Hoy sí nos gustaría por la petición igual de nuestro público, cuáles son los servicios sustantivos y la forma a la que pueden acceder los contribuyentes en este tipo de servicios. Claro, pues los servicios que nosotros brindamos en la Prodecon y es importante aclarar de forma totalmente gratuita, técnica y especializada, son los siguientes. El primer servicio es el de orientación y asesoría y digamos es el primer servicio porque prácticamente es el canal de entrada donde se recibe al contribuyente, se analiza su problemática y se ve de qué manera se va a tratar o hacia dónde se va a derivar y de ahí pueden surgir los demás servicios, como es el de quejas, la representación legal donde nosotros nos fungimos como el abogado defensor público de oficio de un contribuyente o también puede llegar a otros servicios como es el acuerdo conclusivo, inclusive también al servicio observador fiscal o inclusive solicitar la consulta especializada que a pesar de que es un servicio que no es directamente impartido por las delegaciones, sí lo imparte el área central de la Procuraduría. Yo les voy a empezar a hablar un poco ahorita del servicio de orientación y asesoría para que pues igual la licenciada Janine nos ayude con algunos de los otros temas y así pues ir platicando de una forma muy dinámica. Como les decía, el servicio de orientación y asesoría es el primer canal de atención que se tiene al contribuyente y es un servicio que nos ayuda muchas veces para despejarle dudas al contribuyente, para ayudarlo quizás en esa área donde él tiene un vacío, una duda o a lo mejor pues sí tenga el conocimiento pero tenga pues un temor de hacerlo bien o mal y como es bien sabido pues un acto mal hecho en materia tributaria puede ocasionar una repercusión, una sanción, pues un sinfín de cosas, una multa hasta una cancelación de certificado. Bueno y en ese servicio nosotros le explicamos al contribuyente, lo asesoramos, inclusive si es una persona física lo podemos ayudar a realizar ciertos trámites como es la declaración anual, nosotros lo podemos apoyar a través del servicio de orientación y asesoría o podemos apoyarlo con algo muy esencial o muy elemental como es sacar una cita. Hay personas que realmente pues no tienen el conocimiento, los medios tecnológicos y nosotros lo podemos apoyar. También les podemos apoyar a elaborar escritos de reducción de multas, a buscar las prescripciones, descargar su conceso de situación fiscal, o sea un sinfín de cosas, cualquier servicio y no nada más cuestiones relacionadas con el SAT, también si tienen alguna duda o orientación con el INSS o Infonavit o con la Secretaría de Finanzas cuando actúa como autoridad coordinada, nosotros también podemos poder asesorar, es la palabra correcta como su nombre bien lo dice, y llevar al contribuyente a que obtenga un conocimiento más amplio y específico sobre un tema o inclusive, como te decía, a resolver cierta situación que él tenga pendiente. Comentaste Secretaría de Finanzas, efectivamente hay un convenio de colaboración en materia coordinada en cuestión de impuestos federales. Exacto. ¿El contribuyente puede acudir a la Prodecon para efectos de impuestos locales como es el impuesto sobre nóminas, el 3% sobre profesionistas? Es pregunta si también para efectos de impuestos locales la Prodecon puede intervenir. No, pues realmente por nuestros lineamientos y nuestra razón de ser nos permite actuar únicamente con autoridades fiscales federales, esto limita a todo tipo de impuesto estatal o municipal que un contribuyente quisiera que nosotros lo asesoráramos, la única excepción, por así decirlo, que se tiene es cuando se trata de impuestos que deriven del convenio de colaboración y hace una auditoría de parte de la Secretaría de Finanzas. Esa es la forma en que nosotros lo podemos ayudar cuando esté auditando o recaudando a la Secretaría de Finanzas un impuesto federal, ya sea IVA o ISR. Sí, sí, estimado contribuyente de viva voz del delegado de la Prodecon en Tabasco, acabamos de escuchar que su actuar va únicamente encaminado a lo que es impuestos federales. Si tenemos un problema de impuestos sobre nóminas por la misma reglamentación de la Prodecon, no es que no quieran, es que la misma reglamentación de la Prodecon no les permite intervenir en cuestiones locales como es impuestos sobre nóminas, algún derecho, etcétera, etcétera. El predial. El predial, todo ese tipo de impuestos son locales y pues obviamente no es competencia de la Prodecon en este caso el actuar con respecto a estos impuestos. ¿Qué otros servicios ofrecen aparte de asesoría o de llevar algún tipo de… porque sí pueden llevar como defensores un contribuyente, ¿no? Así es, así es. Otro de los servicios que tenemos en Prodecon, que igual es exclusivo de Prodecon, es el servicio de quejas. Como bien decía el licenciado Jaime, derivado del servicio de asesoría, dependiendo de la problemática que tenga el contribuyente, se puede derivar a otros servicios sustantivos como quejas, por ejemplo, que es el que vamos a comentar ahorita. En este servicio se apertura normalmente cuando hay algún tema con alguna autoridad fiscal o coordinada que implica a lo mejor una violación o una posible violación a los derechos del contribuyente. Hay ocasiones en las que, por ejemplo, el contribuyente llega porque desconoce la razón por la cual le desbloquearon, le bloquearon, perdón, su certificado de aseo digital o le restringieron de manera temporal su certificado de aseo digital porque al momento de ir a sacar la firma electrónica no pudieron, ¿no? O porque le impusieron una multa y desconoce el origen de esa multa porque a lo mejor le bloquearon su firma electrónica, le inmovilizaron sus cuentas bancarias y desconocen los motivos por los cuales la autoridad fiscalizadora realizó todas estas acciones a efectos como que delimitar un poquito al contribuyente y pueda cumplir con sus obligaciones fiscales. La queja nos sirve para que la autoridad fiscal nos proporcione la información, nos dé los motivos por los cuales le bloquearon su cuenta, le cancelaron su certificado, le impusieron la multa, nos proporciona incluso la documentación, las resoluciones determinantes, la solicitud de inmovilización en su caso, el oficio por el cual le bloquearon su certificado de aseo digital, a efectos de que el contribuyente tenga elementos para poder en su caso desvirtuar ciertas causales. Por ejemplo, tenemos muchos contribuyentes que llegan porque le bloquean su cuenta donde reciben la nómina y recordemos que ese tipo de cuentas son inembargables, entonces se hacen las gestiones en Prodecon y hemos tenido buenas experiencias con contribuyentes donde logran acreditar que esa cuenta que le bloquearon recibe sus pagos de nómina o su pensión, dependiendo, y se han logrado desbloquear esas cuentas bancarias, también se han logrado desbloquear su certificado de aseo digital. Hay ocasiones que si bien la multa no se puede dejar sin efectos, ahí también en el área de quejas y reclamaciones se puede brincar a un otro servicio, podemos remitir a algún otro servicio como es el área de representación legal. ¿Para qué? Para que esa área pues dictamine en su caso si es procedente de terminar, presentar algún medio de defensa, dependiendo lo que corresponda, dependiendo lo que investiguemos y lo que conozcamos en el servicio de quejas. Igual es un servicio muy importante que tenemos muchos números y que hemos tenido muy buenos resultados para los contribuyentes. Un excelente servicio y de mucho beneficio, como bien dices, para el contribuyente. Una pregunta, cuando sucede ese tipo de acciones de que el contribuyente le es embargado a la cuenta y ustedes actúan como representantes legales del contribuyente, la resolución sale a favor del contribuyente. ¿La autoridad de qué manera se entera? ¿En el área de quejas o en el área de representación legal? Ya, digamos, metieron un medio de defensa ante la acción, digamos, la oficina adecuada, en este caso el juzgado. Sí, por ejemplo, cuando nosotros presentamos algún tipo de recurso en la sala, ella también a su vez le da parte a la autoridad, pues, como es, demandada, por así decirlo, es el término correcto. Entonces, desde ese momento la autoridad se está enterando y también ellos tienen la oportunidad de, pues, manifestar lo que a su derecho corresponda y ya, pues, se imprese el litigio como tal. Igual cuando la salva resuelve, nos da el resultado a ambas partes, no nada más al contribuyente. ¿Y qué pasa si la autoridad no libera la cuenta? Bueno, si la autoridad no libera la cuenta. Después de una resolución, obviamente. Pues, realmente ahí estarían ellos incurriendo en una violación y podríamos interponer otro tipo de medios de defensa señalando la omisión del acto y, sobre todo, que ellos no están haciendo valer lo que un juzgador ya emitió como bueno, como válido. Sí, la pregunta es porque en el actual diario eso se da muy común. Entonces, hacen que el contribuyente vaya en dos, tres ocasiones al área correspondiente de la autoridad, lleve copia del resolutivo hasta que le liberen la cuenta, ¿no? Entonces, muchas veces el contribuyente dice, a mí sí me infraccionan. ¿Yo por qué no los he infraccionado si no están haciendo el cumplimiento de una obligación o de un mandato ya de juzgado? Eso parte también de lo que usted señala. A las personas contribuyentes habría que decirles que nosotros lo podemos apoyar en ese servicio. Si ellos, aunque directamente no realizaron la representación legal con nosotros ni demás, pero se encuentran siendo violados, pues se podrían acercar con nosotros y buscar la PRODECON, cada delegación estatal o la oficina central, la manera de poderlos coayudar para que su derecho sea restituido y se encuentren liberadas sus cuentas bancarias. Según sea el caso, puede ser algún otro tipo de servicio que también ellos tengan el problema y nosotros podemos ayudarlos, simplemente aunque no les hayamos llevado la representación legal, ya caerían ahí prácticamente en un servicio de queja, porque pues es la área que tendría que entrarle a llevar efecto a esa relación. En la representación legal, pues prácticamente como la licenciada Yanín dijo, pues nosotros podemos empezar en el servicio de queja, obtener información y de ahí ver el medio de defensa idóneo y la forma de plantearlo con la información obtenida. Y nosotros queremos decirle al contribuyente que a las personas contribuyentes necesiten usar ese servicio. Aparte que es totalmente gratuito, lo podemos llevar hasta la última instancia. No nada más es elaborar un escrito de juicio, de una demanda y que él lo presente. Aquí es llegar hasta la última instancia. Si a como tú lo decías, por alguna u otra razón se necesita elaborar un amparo y presentarlo, lo hacemos. No nada más es decir al contribuyente, bueno, aquí está tu escrito, preséntalo y tú vale el seguimiento. Nosotros nos fungimos como sus representantes legales, estamos autorizados para escuchar notificaciones y pues como te decía, o sea, hasta la última instancia lo que se tenga que hacer nosotros lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque a lo mejor las personas dicen, bueno, ellos me van a apoyar a hacer un escrito, yo lo presento y de ahí que sigue, quién le da el seguimiento. No, nosotros le damos ese seguimiento. El servicio que se le da es de forma integral. Yo creo que esto es muy importante, que el contribuyente sepa porque en ocasiones por desconocimiento o porque no confía propiamente el contribuyente en la autoridad, contrata a un abogado particular, este abogado por X o Y le deja el caso a medias. O sea, independientemente de que el proceso no lo haya iniciado con ellos, la PRODICON todavía lo puede atender. Bueno, aquí dijiste dos puntos importantes. Uno de las cuestiones es que, primero que nada, partiendo de lo que, la desconfianza que puede existir del contribuyente hacia la PRODICON, decirles que nosotros somos un organismo autónomo, lo cual nos desliga, no estamos unidos, por ejemplo, como el SAD está unido a la Secretaría de Hacienda, a un ente de público federal nosotros. Esto nos permite pues tener una libertad de acción y también nos permite que el contribuyente pues tenga la certeza de que se va a velar, a pelear y a salvaguardar sus intereses, sus derechos, cuando así lo corresponde a una correcta cultura contributiva. Por lo que nosotros no vamos a estar del lado de la autoridad fiscalizadora. Aquí somos su contraparte y sí, nuestra misión, nuestro enfoque es defender al contribuyente, no, pues no velar por el correcto, ¿cómo se llama? Por el interés de la autoridad. Exacto, por el interés de la autoridad y una armonía, pues de quedar bien con una autoridad fiscal federal. Nosotros estamos del lado del contribuyente, velamos por sus derechos. Por la otra parte, una de las cuestiones que nos limita a llevar la representación legal es que el contribuyente en ese juicio haya tenido otro abogado o que durante nosotros estemos empezando el procedimiento, él durante el camino meta a otro abogado. Ahí sí nos limita prácticamente. ¿Por qué? Porque si lo tiene antes de que nosotros tomáramos el asunto, el expediente, se vicia quizás lo que él actuó o lo que él dejó de actuar y puede dañar el resultado del mismo. Y si nosotros lo empezamos y él lo mete, pues le dejamos de dar el servicio porque nuestro alineamiento marca esa razón en virtud de que se entiende que él tiene la capacidad económica para poder costear un abogado, el cual termine de llevar el juicio y así nosotros pues podernos centrar en otros expedientes de personas que no tengan la capacidad económica para poder costear los honorarios de un abogado fiscalista. De igual forma, hay otras dos limitantes. Una que ya existía y que prácticamente tiene su antecedente en Prodecon es el monto del crédito en cuestión. Si el monto sobrepasa el millón novecientos mil pesos, nosotros ya no podemos llevar la representación legal, tendríamos que darle una asesoría jurídica, lo que sí le podemos orientar al contribuyente, pero ya no podemos fungir como su abogado en las instancias, en los tribunales y ahí él tendría que ir con un abogado particular a esa área. Otra de las cuestiones que nos limita es cuando en su ejercicio anterior él haya tenido una actividad económica de más de diecisiete millones y medio de pesos. También se entiende que ya al superar esta actividad económica, él tiene la capacidad económica de poder costear un abogado. Entonces, pues nosotros hay que recordar que nuestra función pues realmente es un auxilio social para quienes no tienen la capacidad de costear los abogados, la capacidad de costear contadores y en algunos casos si no tenemos excepciones de montos con servicios exclusivos como es la queja y el acuerdo conclusivo. Así es, así es. Esos son puntos muy importantes que anteriormente no se tenían, especialmente en el tema de la capacidad económica del contribuyente. Incluso en el área de asesoría también hay un poquito de limitantes que igual no se los comentamos, pero ahorita tocando el tema de las limitantes igual, cuando un contribuyente tiene un contador particular, pues es porque tiene la capacidad de pagarlo, ¿no? Igual se limita un poco el área de asesoría cuando son contribuyentes que tienen una actividad empresarial o profesional, también se limita un poquito. Sí le podemos dar la asesoría correspondiente, se le orienta qué trámite es el que tiene que hacer, o sea, no se le va a negar la asesoría, sin embargo tal vez realizarle un escrito de solicitud de pago en parcialidades o una reducción de multas, se tendría que analizar, ¿no? Si el contribuyente tiene pues un servicio de contador particular, porque pues si llegan con nosotros, nosotros le vamos a dar el servicio y le vamos a resolver el tema, por el tema, ¿no? De la capacidad económica que tenga el contribuyente de poder pagar o costear los servicios de un profesionista, ¿no? Ya sea un abogado o en su caso un contador que pues le lleve su contabilidad y le haga sus trámites, porque si nos ha tocado que muchas veces ya llegan con el contador, el contribuyente ya con el problema encima, ¿no? Pero bueno, son parte de los nuevos lineamientos que se publicaron este año en el mes de febrero, parte de las modificaciones que se han tenido a los servicios sustantivos de PRODECON. Hay otros que, como el licenciado Jaime decía, que no necesitan o no tenemos una cuantía que se los podemos prestar sin ningún problema, como es el acuerdo conclusivo, ¿no? Que esta es una figura muy importante y que este año se cumplieron 10 años de que se instauró esta figura del acuerdo conclusivo. En esta no tenemos ningún tipo de limitante, lo único es que el contribuyente para que pueda solicitar el acuerdo conclusivo tiene que ser sujeto de facultades de comprobación por una autoridad fiscal federal o una autoridad coordinada, que sería la Secretaría de Finanzas, ¿no? Hay ciertas situaciones o ciertos causales por las cuales el contribuyente no puede solicitar un acuerdo conclusivo que están establecidas en el Código Fiscal de la Federación, pero básicamente son cuando, son cumplimiento de sentencias cuando ya pasaron los 20 días que tiene el contribuyente para poder solicitar el acuerdo conclusivo porque tenemos un plazo. A eso es muy importante recalcárselo porque el contribuyente, una vez que le notifiquen, ya sea el acta final o el oficio de observaciones o la resolución provisional tratándose de revisiones electrónicas, únicamente tienen 20 días para poder solicitar el acuerdo conclusivo. Si después de ese plazo el contribuyente presenta su escrito por oficialía o presenta su solicitud a través de CERAC, pues se va a recibir la solicitud, pero desgraciadamente va a ser improcedente porque rebasó el plazo, ¿no? De los 20 días. De los 20 días, exacto. Esas son como las causales más importantes por las cuales pudiéramos dictar una improcedencia de un acuerdo conclusivo, pero siempre y cuando lleguen en tiempo, dentro de los 20 días presenten su solicitud, ya sea que no quieran o no acepten más bien los hechos que la autoridad consignó en el acta final o en el oficio de observaciones o en el caso de que el contribuyente se quiera corregir porque sabe que está mal, porque hay ocasiones en que los contribuyentes saben que, oye, si estoy mal, nada más dame chance porque pues la capacidad, a veces la cuestión económica de las empresas no es muy buena en ocasiones, entonces necesitan un poquito más de tiempo para poder pagar. Y para tener esa liquidez. Exacto, para poder tener la liquidez y pagar lo que tienen que pagar, que ellos saben que es lo que tienen que pagar y de paso van a tener el beneficio de que si es la primera vez que solicitan un acuerdo conclusivo y lo firman, lo suscriben, van a poder tener la reducción del 100% de las multas que se generen de las contribuciones omitidas, entonces es muy importante ese tema porque muchos contribuyentes desconocen el acuerdo conclusivo y se van directo a que los liquiden y pues dejan pasar esa opción o ese beneficio que el conclusivo les da, que es la reducción de multa y hay ocasiones en que las multas son pues bastante elevadas, ¿no? Sobre todo cuando es una contribución, por ejemplo, la anual que dependiendo, ¿no? Dependiendo en qué momento presentes o pagues la contribución omitida, las multas son un poquito altas, muchos contribuyentes se acercan por eso y se… y… digo, independientemente de que paguen las actualizaciones y recargos, pues ya que les reduzcan la multa ya es un beneficio bastante. La verdad que sí. También hay que recordarles que actualmente hay tres maneras de poder presentar la solicitud de acuerdo conclusivo que es de manera presencial a través de la oficialía de partes, a través del CERAC, que es el sistema electrónico de recepción de acuerdos conclusivos que entró en vigor este año y la última es por correo electrónico que va a dejar de funcionar el 30 de junio, 30 de junio, ¿verdad? El último día de este mes va a dejar de funcionar el correo electrónico y a partir del 1 de julio únicamente vamos a tener dos canales de recepción de acuerdos conclusivos que sería la manera tradicional, que es la presencial a través de oficialía de partes y la otra es a través del sistema que les comentamos que es nuevo del CERAC, solamente van a ser esas dos maneras de poder presentar su acuerdo conclusivo para que lo tomen en cuenta porque sí, al menos en pandemia se modernizó el tema de la recepción de acuerdos conclusivos a través de correo electrónico y se ha seguido utilizando a efectos de pues más practicidad a lo mejor para los contribuyentes de no acudir a las delegaciones, pero en esta ocasión ya se implementó este sistema donde va a dejar a un lado el correo electrónico y únicamente van a ser estos dos canales de recepción para que también lo tengan en cuenta porque si nos llegara una, a partir del 1 de julio, si nos llegara una solicitud por correo electrónico lamentablemente no va a ser admitida, tiene que ser. Y va a haber, perdón que te interrumpa, va a haber algún tipo de respuesta a ese correo electrónico improcedente. Así es, así es, una vez que nosotros detectemos en los correos oficiales de las delegaciones o en su caso de oficinas centrales que se presenta una solicitud de acuerdo conclusivo, se les va a contestar y se les va a indicar cuáles son los canales oficiales para la recepción de un acuerdo conclusivo para que lo tomen en cuenta, sobre todo porque hay contribuyentes que se esperan hasta el último día para poder presentar su solicitud de acuerdo conclusivo y no vaya a ser que pues por presentarla el último día por correo electrónico ya no se les admita. Sí, por eso es muy importante que tengan presente la fecha en que va a dejar de estar presente o en función o en vigente el correo electrónico y que a partir de ahora pues ya pueden utilizar el sistema, el CERAC, si es que no pueden acudir de manera presencial a presentar su solicitud de acuerdo conclusivo. Ok, y en esa parte justamente el CERAC tiene muchas bondades que el correo electrónico no tenía, como bien dijo la licenciada Yanir, el correo electrónico de la pandemia para acá vino a ayudar a agilizar un poco ciertos trámites, pero también tenía ciertas implicaciones, el correo electrónico tenía un problema muy grave, tú podías enviar un correo pero ponías mal el dominio o la dirección de correo electrónico no estaba correcta y no llegaba. También, aunque tú lo pusieras bien, podría llegar a una bandeja de no deseado de spam y nosotros también pues no lo íbamos a leer o inclusive se nos podía ir directamente a cuarentena y también no era un correo por mucho que buscáramos en la bandeja de no deseado de spam porque nos pueden decir eso. Pues es que busquen tu bandeja, pero si va a cuarentena directamente no se ve. Entonces, precisamente esa es una de las principales razones por las cuales se innovó con el CERAC. Otras razones era que el contribuyente pues no ponía su pretensión de forma explícita o correcta, también no adjuntaba los datos necesarios porque realmente pues ahí él ponía libremente lo que consideraba o inclusive no siquiera señalaba cuál era la autoridad que lo estaba fiscalizando. Y en el CERAC, en ese sistema pues nuevo realmente al ser una página de internet, pues lo primero que tiene que hacer el usuario es crear una cuenta y una contraseña. Realmente es muy sencillo, es como si creabas una red social, pues no te pide nada del otro mundo, solamente pues una dirección de correo electrónico. Ya que la creas, que te das de alta, entras a tu perfil, a tu portal con tu usuario y tu contraseña y ahí luego luego te va a pedir una serie de datos. En caso de ser una persona moral, pues va a pedir que cargue en el acta constitutiva, un poder. En caso de ser una persona física, solamente va a pedir que cargue la credencial del lector y de ahí va a pedir precisamente lo que decía la licenciada Janine. Ya sea el acta final o el oficio de observaciones, te va a dar una serie de datos a rellenar, pero esos mismos datos pues te van autoguiando a que los vayas tomando de la documentación que tú tienes, donde va a venir la persona, va a poder señalar a la autoridad fiscalizadora correcta. ¿Por qué? Porque hay veces que pues realmente el contribuyente no tiene la obligación de conocer a todas las autoridades que lo pueden fiscalizar y podía confundir una de otra, podía confundir por las siglas a una autoridad local con una central o pensaba que la autoridad local podría confundir quizás a la DAF con recaudación. O sea, una serie de datos que pues si no bien no eran del dominio del contribuyente, aquí se le facilita a través de un catálogo. Otra de las cuestiones que nos viene a ayudar bastante el CERAC es que te arroja un acuse que tiene un folio único. A través de ese folio tú le puedes dar seguimiento a tu acuerdo conclusivo en la PRODECON o inclusive si el contribuyente mismo dice bueno y será que PRODECON si le notificó a la autoridad o será que la autoridad pues recibió la notificación y la tomó por buena, puede ir con la autoridad y decirle oye tengo esta solicitud de acuerdo conclusivo con este folio, la tienes por recibida como para mayor certeza. Indispensable a eso también en el momento que él solicita el acuerdo conclusivo se suspenden los prazos, que es otra de las cuestiones muy valiosas del acuerdo conclusivo para un contribuyente auditado. Y por último también este sistema le permite al contribuyente que no nada más haga uso del horario de oficina, el contribuyente tiene hasta las 23.59 horas para poder hacer uso del CERAC. Si está en un municipio, una localidad lejana a la ciudad donde se encuentra la delegación o por la carga de trabajo pues se le imposibilita simplemente hasta imprimir las cuestiones y dice no, pues yo no quiero gastar en impresión, lo voy a hacer de forma digital, lo puede hacer de esa forma. El CERAC tiene unas bondades, la capacidad de carga de los documentos si no mal recuerdo es de dos gigas, pero en caso de que el contribuyente, la información que él vaya a anexar sea superior a este en volumen, puede poner una liga de una nube, un drive donde él cargue la información y pegue ese link, esa liga al CERAC y realmente pues nuestro sistema nos las va a mandar y nosotros podemos acceder a esa información sin la necesidad de que el contribuyente esté cargando archivos muy pequeños como si tiene que ser en el sistema de alguna otra dependencia. Eso prácticamente viene a ser muy práctico para el contribuyente a la hora de cargar la información. A veces pues realmente te lleva más el cargar la información que inclusive al generar la misma. Pues son una serie de bondades que tiene el contribuyente. Si es una parte importante a resaltar, anteriormente con el correo electrónico, si el contribuyente lo enviaba fuera del horario de oficina, el contribuyente tenía por presentado el correo hasta el día siguiente hábil en la primera hora. Esta facilidad pues ya no va a seguir existiendo con el CERAC. ¿Por qué? Porque el contribuyente realmente tiene pues prácticamente las 24 horas del día para hacer uso de la plataforma. Sí va a quedar vigente esa modalidad en forma presencial, pero pues sí es importante hacerle de conocimiento al contribuyente que esa práctica que se tenía de forma digital ya no se va a poder seguir utilizando. Y sobre todo, como decía la licenciada Janine, si tienen alguna duda, aunque sepan que el CERAC no está en uso, tengan alguna duda, no duden por contactarnos en cualquiera de nuestros canales de atención, ya sea correo electrónico, por vía telefónica o inclusive de forma física en la oficina para resolverles cualquier duda que ellos tengan. O inclusive si presentaron una solicitud por el CERAC y no sé, tuvieron una falla técnica que no les emitió el acuse o no tienen acceso al correo y quieren corroborar. O inclusive, aunque tengan el acuse mismo, quieren corroborar esa información, se comuniquen con nosotros. Nosotros estamos para servirle. En un segundo les voy a dar el número de teléfono de la oficina de la delegación en Tabasco, pero mientras les voy a adelantar la dirección, la calle es Vicente Guerrero, está ubicada en la Plaza de Armas de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, frente al Palacio de Gobierno y el número de teléfono es 9935-92-2190. Se lo repito, 9935-92-2190, extensión 3600. Ahí pueden obtener información de cualquiera de los servicios que nosotros les podemos brindar en la PRODECON. También, aprovechando el micrófono, le quiero hacer invitación a las personas para que nos sigan en las redes sociales. A través de ellas, PRODECON divulga e informa sobre ciertos trámites o servicios que estén vigentes o de vanguardia en ese momento. Por ejemplo, cuando es la época de declaración, nos avisa y ciertos momentos del año que son importantes para las personas contribuyentes. Y también te asesora de cierta manera con trámites muy comunes, que son los principales que nosotros tenemos en la Procuraduría. Se informa a través de las redes sociales para que las personas tengan el acceso a esa correcta información. Muy interesante todo lo que acabas de presentar. Me vienen que hay unos datos. Por ejemplo, el CERAC ahorita está en un periodo de convivencia con el correo electrónico. Le imagino que ya algunos contribuyentes han hecho el uso de a través de CERAC. ¿Cómo ha sido la respuesta del sistema propio? ¿No les ha causado ningún problema o algún detallito que haya tenido el contribuyente? ¿Cuál ha sido la respuesta del sistema mismo en relación a ese trámite? Ya tuvimos una solicitud de acuerdo conclusivo que se presentó por este medio. La verdad es que fue muy ágil el sistema para nosotros porque, recordemos, es un sistema que es de manera general. No nos llega directamente a nosotros, a la delegación como tal, sino llega de manera a las oficinas centrales, por así decirlo, y ellos pues le remiten la solicitud a la delegación que corresponda a la autoridad revisora. Exacto. Eso es un tema importante. Con los nuevos lineamientos del acuerdo conclusivo, por ejemplo, yo ya no puedo solicitar, bueno, sí lo puedo solicitar, lo que no puedo hacer es llevar el acuerdo conclusivo donde yo quiera, porque anteriormente pues existía esa libertad de que, por ejemplo, la autoridad fiscalizadora estaba en Tabasco, el domicilio del contribuyente estaba en Campeche, pero él por alguna razón quería tramitar el acuerdo conclusivo en la Ciudad de México, en Nuevo León, en Jalisco, él tenía la libertad de tramitar donde quisiera. Ahorita puede hacer la solicitud donde él quiera de forma física, si lo desea hacer así, y el acuerdo conclusivo se va a tramitar en la delegación donde se encuentre la autoridad fiscalizadora. ¿Por qué? Porque se trata de también no obstaculizar a la autoridad en el cumplimiento de sus funciones y pues muchas veces las mesas de trabajo no se podían realizar de forma física por esta cuestión, se tenía que hacer de una forma digital, la cual no es mala, pero pues también no termina de abonar con lo que se busca en una mesa de trabajo en el acuerdo conclusivo, que es tener ese contacto, esa interacción directa, inclusive que a lo mejor la autoridad de cierta manera le dé una ojeada a los documentos que tú tengas en ese momento y te oriente o te diga qué le hace falta para poder destrabar el asunto. De eso se perdía con hacerlo de manera virtual. Entonces aquí se tiene por que en materia de comercio exterior sea en el domicilio fiscal del contribuyente, pero en el resto de las materias, en el resto de los tributos, si sea donde se encuentra el domicilio de la autoridad fiscalizadora. Entonces esto pues realmente hace una justicia, una equidad en la tramitación del acuerdo conclusivo, porque como bien le decíamos, pues nosotros velamos por el derecho de los contribuyentes siempre y cuando sea en el PRO de una correcta cultura contributiva y no se tratara de una serie de artimañas o de recursos que ensuciaran el procedimiento. También eso no es lo correcto. Igual otro dato muy importante que mencionaron, el de que para efectos de representación legal de la PRODECON, y eso es muy importante resaltarlo para el conocimiento del contribuyente, si tú en tu ejercicio fiscal anterior obtuviste ingresos superiores a 17 millones y medio de pesos, independientemente que seas persona física o que seas persona moral, no puede ser representado. Inclusive, independientemente del monto del crédito, porque me pueden decir, bueno, es que mi crédito no supera el millón novecientos, pero aquí el tema ya es la actividad económica que tú tuviste, la capacidad que tú tuviste el año anterior, te hace pues como una persona que realmente pues tuviste la, o tienes la economía para sufrir el gasto. Claro, eso es en el ejercicio anterior, porque por ejemplo, se puede decir que alguien en el dos mil veinte tuvo esos diecisiete millones y medio, y por alguna razón dos mil veintidós, dos mil veintitrés no tuvo actividad económica, no, pues no, no tenemos prácticamente esa, esa excepción con él, si lo podemos representar. Igual mencionaste algo de las personas físicas con actividad empresarial, ¿no? En el área de asesoría, ahorita como se comentaron, hubo varias modificaciones a los lineamientos de PRODECON, donde ya hace un poquito más de… ¿Febrero? Se publicaron en febrero, pero ya en estos lineamientos como que pone una pauta, ¿no? Como anteriormente a cualquier persona, independientemente de la capacidad económica que tuviera, se le brindaba el servicio, en esta ocasión ya se… hay limitantes, como se comentó, del área de representación legal de los diecisiete quinientos, en el área de asesoría, se le brindará el servicio, pues a cualquier persona física, sin embargo, en el caso de las que tienen una actividad empresarial o profesional, o cuenten con un contador particular, no se les podrá brindar el servicio, no se les podrá hacer a lo mejor el trámite. Independientemente del monto de los ingresos, porque eso sí es muy delicado. Eso sí, son dos temas… Independientes. Independientes, para representación legal específicamente te dicen que si tu ingreso anterior son diecisiete quinientos, el año anterior son diecisiete quinientos… Sí, en eso estamos de acuerdo. No, pero en el área de asesoría es muy específico el artículo, que no lo tengo presente, pero dice que si tienes, si es actividad empresarial o profesional, o tienes un contador particular, no se te podrá brindar el… digamos hacer el escrito, por poner un ejemplo, el escrito de pago empresariales, pero sí se te brindará la asesoría, la orientación correspondiente para que tú sepas qué es lo que tienes que hacer. Por ejemplo, vengo, viene una persona con actividad empresarial, oye, tengo una multa o tengo un adeudo, no sé, de un millón, por ejemplo, y está bien, quiero pagar, pero pues quiero que me den paguitos. Bueno, si bien me dices que tienes actividad profesional y tienes un contador particular, bueno, tal vez no te puedo hacer el escrito, pero te puedo orientar qué es lo que tiene que llevar tu escrito, qué requisitos debes de cumplir para que te puedan, en su caso, otorgar esta facilidad que tiene la autoridad para poderte autorizar un pago en parcialidades, se te orienta de qué manera lo tienes que hacer para que tú puedas cumplir con todos tus requisitos y no vayas a tener ningún problema y te vayan a autorizar tu solicitud. Es interesante porque yo te preguntaría, ¿cómo vas a ver el auto, en este caso PRODECON, cómo vas a tener conocimiento de que el contribuyente tiene contador? Ah, bueno, ese es un tema. Bueno, es que mi actividad es carnicería, yo llego contigo y te digo que no tengo contador. Ah, bueno, es que hay una parte importante, usted está llegando solo, esto más que nada va porque muchas de las cuestiones ya se prestaba a gestión de negocios, de que directamente llegaba el contador a hacer el trámite y a veces hasta se anunciaba como, no, pues yo vengo que, como por citarlo a usted, yo soy Javier Rodríguez, contador de tal persona, vengo que me hagan el trámite. Ya cuando suceden de esa forma directa, pues sabemos que el servicio pues no se le va a poder brindar de la forma integral, lo que se le va a poder dar es una obligación. O sea, en otras palabras, tiene que ir el contribuyente directamente. Ajá, o puede ir también un tercero, siempre y cuando, pues prácticamente no se anuncie como su contador. Sí, vengo con un acompañante, nada más. No, inclusive vengo yo solito con una carta a poder siempre, también se puede ir con dos exigos. El detalle aquí es cuando, más que nada, lo tramitan firmas directamente, o sea, pues quizás, si viene usted directamente, pues es saber difícil si es contador o no, pero aquí, más que nada es cuando, por ejemplo, sobre todo por la vía electrónica, ingresa una solicitud a través de un despacho. No se tiene la certeza de que realmente sea el contribuyente. O más bien. Sí, a eso iba, pues sí. O más bien que se esté tratando, pues prácticamente de que un despacho contable descargue su trabajo y lo indique hacia la PRODECON y realmente no. O sea, como un gestor, ¿no? Ajá, por lo que decía, lo que se cuide aquí. O sea, hazle el trabajo y ya yo te lo paso a ti, ya yo te cobro y a ti no te cobro. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Y, o sea, es interesante eso, ¿no? Y sobre todo esa parte es para que el contribuyente sepa que, pues el contador nunca va a dejar de existir porque ciertamente nosotros estamos limitados en lo que los podemos apoyar y limitados ¿por qué? Porque nosotros no vemos contabilidad como tal. Lo que podemos ayudarlos son con temas tributarios, con las gestiones. De ciertas cuestiones de interacción con la autoridad, pero el contador siempre va a existir y eso no está aquí a discusión. Lo que sí se trata es justamente lo que usted dijo, que a veces pues un despacho contable, pues no se le haga fácil ciertos temas muy sencillos. Bueno, pues yo lo cobro con mi despacho, pero sin que el contribuyente sepa, porque eso es a veces que pasaba. Lo derivo a Prodecon, ellos lo resuelven y listo. Cuando realmente el contribuyente, pues si nos vamos a una obligación moral o ética, era decirle, oye, pues esto que tú me estás pagando a mí, lo puedes hacer gratuitamente en la Prodecon. Inclusive, vamos a hacerlo allá, yo te ayudo a gestionarlo y ya, pues tú lo transmitas allá. Eso es lo que se busca, que si el contribuyente, pues viene acompañado con un contador, pues no se caiga en esa gestión de negocios. Que en muchos de los casos también puede que no sea así, que el contribuyente esté acompañado con el contador y simplemente lo esté asesorando, pues de cómo hacerlo e inclusive a lo mejor y no esté recibiendo un horario por esa cuestión. Sí, es que ese es el detalle. Pero pues se presta ya malas interpretaciones y mejor se opta por reglarlo y normarlo desde un inicio. Sí, porque ese es un detalle que es muy difícil de comprobar. Sí, exacto. Sí, al final de cuentas, eso que la reglamentación de Prodecon está poniendo, va encaminado a lo que hace el SAT. Al rato te van a decir, ven tu contribuyente. Nosotros no hemos llegado a ese caso, pero pues sí caemos todavía en la buena fe del contribuyente, porque pues realmente basta, lo que hacemos es una pregunta, ¿viene usted con un contador? No, pero aquí más que nada se busca cuando ya directamente, pues es un despacho contable, una firma, inclusive a veces te mandan el oficio membretado. Y con 10 casos. Sí, y del correo del despacho, o sea, es evidente que el contribuyente de su propio derecho no lo está solicitando, sino es por el tema más bien de los, de que los despachos o contadores lo hacen a través de sus correos electrónicos y muchas veces ni siquiera tenemos contacto telefónico con los contribuyentes, porque no nos dan ni el correo, ni el número de contacto del contribuyente para saber, no sé, para darle seguimiento a su asunto, y muchas veces pasaba eso. Ojo, y esto solo es en la orientación y en la asesoría, en la queja y en el acuerdo conclusivo, ahí no hay ningún tipo de limitante ni problemática, porque algún despacho contable o fiscal nos lleve a algún caso, la queja y el acuerdo conclusivo sin problema. Sigue sin ninguna modificación. Exacto. Es solamente para quejas y asesorías. Inclusive, para, si es un despacho contable y vas a llevar una representación legal, también sin problema, siempre y cuando, pues no entremos en los montos de la cuantía y la capacidad económica. Perfecto. Pues no sé, algo para ya terminar esta plática tan interesante de hoy. Nada más recordarles que todos los servicios de Prodecon son totalmente gratuitos, absolutamente todos. Nuestro horario de atención es de 9 a 3 de la tarde. Si un contribuyente, pues, manda un correo electrónico y no se le contesta en ese momento, tenga la certeza que al día siguiente, en caso que sea un día inhábil o que sea por la tarde, se le va a contestar al día siguiente que tengamos nuestras actividades. Y también recordarles que a través de la página de internet www.prodecon.gov.mx hay un asistente virtual denominado Prodebo, del cual está habilitado los 365 días del año, las 24 horas del día, mediante el cual pueden obtener una orientación sobre algún tema. Inclusive el Prodebo también los puede dirigir sobre los requisitos y cómo iniciar un trámite de forma virtual para que ya el contribuyente posteriormente lo concluya en una delegación o en la misma oficina central. Y recordar, ¿no?, que el CERAC ya a partir del 1 de julio es el único medio para efectos de acuerdo conclusivo. Ajá, de forma virtual, de forma física, pues siempre va a existir la oficialía. Ok, perfecto. Reto Contable, un programa del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Tabasco, a través de la Universidad Tecnológica de Tabasco, para efectos de orientación y actualización y tratando los temas fiscales, laborales y todo lo que tiene que ver con la contaduría pública del momento. Licenciado, muchas gracias una vez más, licenciada. Muchas gracias. Prodecon siempre dispuesta a colaborar con nosotros y a difundir sus actividades. Muchas gracias y esperamos verlos pronto nuevamente. Y hacemos aquí la presentación de la revista de este mes. Este bimestre es de enero a febrero, pero presente la atractamos porque fue el acuerdo conclusivo, ¿no? Sí, 10 años. El primer acuerdo conclusivo fue en León, si no me equivoco, ¿no? Así es. Que se dio cuando se instaló la... Sí, la Prodecon. La Prodecon. Muchas gracias y hasta la próxima. Has escuchado Reto Contable, con el Colegio de Contadores Públicos del Estado de Tabasco, AC, y la conducción del contador certificado Javier Rodríguez Izquierdo. Los esperamos en la próxima. Universidad Tecnológica de Tabasco, Excelencia Académica, Innovación con Sentido Social. Sintonía UTAP, 102.5 de frecuencia modulada.